Hola a todos y todas, hoy vamos a aprender una danza que se llama Quilele. Una, dos y tres. Quilele, 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 a conga y a conga, a conga y a conga, a conga babilonga, a conga babilonga. Ahora vamos a hacerlo un poquito más pequeñito, más bajito. Una, dos y tres. Quilele, 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 a conga y a conga, a conga babilonga, a conga babilonga. Y ahora, para terminar, mucho más alto, preparadas, listas, ya. Quilele, 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 a conga y a conga, a conga y a conga, a conga babilonga, a conga babilonga. Quilele, quilele. Quilele, 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 qu